¡Hola familia Tu Cosmopolita! ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estos son 10 youtubers que hicieron cosas horribles para alcanzar la fama. Número 10 Este youtuber estadounidense tiene un canal llamado Roman Adgon, en el que cuenta con más de 10 millones de suscriptores. Y en el año 2015, uno de sus videos se volvió viral, gracias a una broma que le jugó a su novia Britney Smith. En ella, le hace creer que su hijo pequeño moría en un accidente de motocicleta. La broma parece falsa y preparada. Aún así, causó una gran controversia en la red, ya que para muchos no es nada gracioso era una madre sufriendo por la muerte de su hijo. Número 9 Este canal es de contenido como retos, bromas y experimentos, y cuenta con más de 3 millones de suscriptores. Pero su video más criticado fue uno en el que una chica salió a la calle pidiendo tener sexo con policías y guardias de vigilancia. Aunque a muchos les pareció bastante gracioso, a otras personas se les hizo una gran falta de respeto. Número 8 Este joven inglés de 19 años aprendió una gran lección. Y es que hace dos años, el youtuber aceptó un reto en el cual sus seguidores le pidieron que se arrojara del puente de la Torre de Londres. Y aunque él intentó nadar con todas sus fuerzas, la corriente al río era demasiado fuerte, por eso tuvo que ser auxiliado por rescatistas. Y aunque afortunadamente sobrevivió, fue bastante criticado por esto. Y es que en verdad, ¿tú crees que vale la pena arriesgar tu vida por tener vistas? Número 7 Este es un canal de YouTube cuyo contenido consiste en experimentos sociales y bromas demasiado pesadas. Tanto que en el 2015 fueron arrestados y condenados a cinco meses de prisión. Esto por hacer un robo falso a una famosa galería de arte en Londres. El momento de la grabación asustó a muchas personas, ya que por lo general Londres es un país bastante seguro. La pregunta es, ¿se vale hacer bromas crueles para ganar vistas? Número 6 Este YouTuber de origen ruso sube su canal videos de bromas pesadas. Incluso contaba con antecedentes de arresto por desorden público. Pero llegó demasiado lejos cuando decidió hacer la broma de un ataque terrorista yihadista en las ramblas de Barcelona a España. En esta broma, el chico iba vestido con una túnica blanca y dejó caer una mochila sospechosa en el suelo, para después salir huyendo. El susto fue tan grande que hizo a varias personas también salir corriendo. Y es que tal vez para nosotros en Latinoamérica, los ataques terroristas tal vez no nos llamen la atención porque no los sufrimos. Pero en Europa, un ataque terrorista no es cuestión de broma. Número 5 Esta chica y su novio tienen un canal donde publican contenidos sobre sketch, desafíos y bromas. Sin embargo, ella llevó la broma a otro nivel cuando fingió haber sido asesinada. En el video se puede ver al novio llorando desconsolado y sin saber qué hacer mientras hace reaccionar a su novia que está cubierta de sangre. Esta sí que es una broma bastante cruel. Número 4 Esta chica cuenta con un millón de suscriptores en su canal Lena de Plujo y casi los alcanza con un solo video. Pero ¿cómo lo logró? Bueno, ella lo hizo porque prometió que si lograba llegar al millón de suscriptores, Lena haría un video porno. Y fue así que miles de suscriptores empezaron a unirse a su canal. Pero entonces el exnovio de Lena, quien no se llevaba bien con ella, filtró un video porno con Lena. Y obviamente los fans lo vieron. Y como esa era la única razón por la cual se habían suscrito a su canal, a partir de ahí el canal empezó a caer. Y hoy en día ese canal tiene más de suscriptores que suscriptores. Número 3 Este fue uno de los casos más fuertes de la internet, ya que el canal contaba con más de 8 millones de suscriptores. En él se mostraba un padre soltero con dos niñas pequeñas, el cual le hacía bromas muy pesadas a sus hijas. El contenido fue denunciado por los usuarios, ya que muchas personas señalaron que esto era abuso de menores. Por lo cual, YouTube cerró su canal. Y no solo eso, el hombre fue investigado porque le querían quitar a sus hijas. Número 2 Secuestro, drogas, maltratos y otras mentiras fueron algunos de los ingredientes de un cóctel viral que se desató en las redes sociales en el 2016, cuando esta chica comenzó a subir videos donde sus seguidores la notaban con una actitud muy extraña. En los videos, la chica se podía observar con una actitud distraída y llena de moretones. También se escuchaban pequeños susurros de auxilio en sus videos, lo que hizo que sus fans comenzaran todo un movimiento para exigir a las autoridades que investigaran el caso, ya que pensaban que ella estaba secuestrada. Sin embargo, esta mentira fue descubierta por las autoridades. Y es que todo era una farsa creada por ella para ganar fama. Número 1 El caso de esta joven de 19 años fue uno de los más trágicos de la historia de YouTube, ya que la chica mató a su novio de un tiro en el pecho. Cuando ambos intentaban grabar un video en el que el chico sostenía una enciclopedia de tapadura contra su pecho, pues ellos esperaban que el libro fuera lo suficientemente grueso para detener la bala. La chica fue arrestada y acusada de homicidio en segundo grado, que puede ser de hasta 10 años. Y todo por hacer un reto en el internet. Bueno familia, estos son 10 youtubers que hicieron cosas horribles para alcanzar la fama. Les soy honesto familia, yo también estoy en el mundo del YouTube, y creo que es válido hacer cosas interesantes para tu público. Pero creo que hay una línea que no se debe traspasar, en la cual puedes lastimar a otros o hasta tú mismo puedes salir herido. Y creo que esa barrera no se debe de traspasar. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, eso me apoyaría muchísimo. Además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, el cual es muy perturbador. Te lo recomiendo. Los quiero mucho familia, nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!